Una reflexión sobre el concepto del amor a través de un recorrido humorístico es lo que presenta el espectáculo The Ends of Love, escrito y dirigido por el coreógrafo estadounidense Stuart Pimsleur. Creo que el deseo es sobre querer algo que no tenemos. Pero el problema ocurre cuando obtenemos lo que deseamos. ¿O todavía lo deseamos? Elegido por Citypex como el artista del año de Minneapolis-St. Paul en 2004, Pimsleur exhibe un espectáculo que combina el teatro y la danza. La historia se ambienta en un mundo fantástico y se cuestiona sobre la necesidad de ruptura en las relaciones sentimentales. Y el título, The Ends, viene desde el hecho de que parece que hay muchos comienzos y comienzos y comienzos y comienzos. Y no hasta el final de la pieza vemos que hay alguna esperanza porque, sí, va a empezar de nuevo. Esto es solo la manera de que estamos. The Ends of Love, que se estrenó en 2006, se presentará por única ocasión el viernes 2 de mayo en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Noticias 22, Karen Rivera.